¡Buenos días a todos y a todas desde Las Vegas! ¡Buenos días desde Las Vegas! ¡Buenos días a Las Vegas, Nevada! Otro día, pero este día es diferente A todos los días, es nuestra primera vez de regreso a Las Vegas después del COVID Y realmente estamos viendo todo lo que está sucediendo Hoy es nuestro primer día saliendo del hotel Llegamos anoche y vamos a ver qué sorpresa nos tiene Las Vegas después del COVID Hasta ahora podemos ver que hay mucha construcción Están aprovechando, miren, están aprovechando y construyendo muchas más cosas Ahora vamos a ir a buscar a nuestra mejor amiga, Nina Ella ya la conocen, ella ha estado en el vlog muchas, muchas veces Así que hoy vamos a tratar de ir por segunda vez El lago Min La primera vez, si se acuerdan y miraron esos vlogs Fuimos y nunca en el website decía que estaba cerrado Nadie avisó, ni siquiera la persona que te cobra la entrada para ese parque nacional Así que hoy, con mucha suerte, vamos a tratar de ir de nuevo Lo que hoy no vamos a hacer los cruceros No, hoy vamos a ir a la playa No, hoy vamos a ir a la playa No, hoy vamos a ir a la playa Who's that lady that I don't know No, that is her No, hoy vamos a ir a la playa No, hoy vamos a ir a la playa Porque Nina es con ella Porque I'm here We are in Lake Mead As we told you in the morning Nina has been telling us that it's a little bit slow in Vegas About, you know, tourists and stuff like that And it's kind of different than it was before Yeah But it's not that bad Yeah, it's not that bad We still get, you know, people from other states So, it gets busy at days or times like that But, yeah, we just don't get like tourist foreigners You know what I mean? Yeah Okay, so now we're hanging here in the Lake Mead It looks really cool We're just talking Why you turn the camera when I'm talking? I wanted to show them the lake to you You're talking about the lake, right? I want to show the lake He always does that to me I do And I'm like I do, I do My voice goes away That's funny You don't hear me no more Okay, so now we're hanging here for a little while We're talking, you know Knowing that we're getting to know all the chismes We're catching up Yeah, we're catching up And then later we're going to be having lunch And then we have some plans for tonight Because we are going to celebrate Nina's birthday That it was my 21st birthday It was like a month ago She just turned 21 so she can drink now Yes We couldn't see her on her birthday Because of, you know, everything that is happening But now we're going to celebrate her birthday We're here We're here to celebrate it Nice And I don't know if I told you in the vlog before When we tried to come and it was close That this lake is man-made But for that Wilson has more details So I'm not going to talk anymore I already talked about that on the last time that we were here So go watch that video With you there are no stop signs I'm counting down till we take flight Wilson anda con una cara triste De repente ¿Cómo lo ven? Porque le pasó algo muy malo Muy malo, muy malo Cuéntales, mi amor Nada que por Por la carretera cuando veníamos Un camión soltó una piedra Y me rompió el cristal Me rompió el cristal del alfa Tan nuevo que estaba Pero bueno, esas cosas pasan El cristal está ahí para eso, para protegerte Así que Apagar, apagar Mejor el cristal y no la cabeza de nosotros con la piedra Así que Así que ya saben, se aceptan donaciones Vamos a dejar un link aquí abajo No, just kidding Pero de verdad, denle unos comentarios de consuelos a Wilson ahí abajo, por favor Porque está muy triste De verdad que sí, está muy triste Acabamos de salir del lago hace un ratito Nos pasó eso por el camino de la roca que rompió el cristal del carro Hubo un minuto de silencio Unos cuantos minutos de silencio En el carro Pero ahora vamos a ir a contentarnos el alma Y de qué forma se hace eso Comiendo Así que vamos a ir a comer a un lugar que nos encanta ir con Nina Siempre que venimos a Las Vegas Últimamente en los últimos viajes que hemos venido Hemos ido ahí a comer Es un lugar de sushi Pagas Y es todo lo que puedas comer Así que vamos a esternos la panza Y a comer rico Para contentarnos el alma Ya estamos de regreso en el hotel Comimos mucho sushi, como vieron Para explotarnos Entonces Wilson estuvo averiguando Y mañana, en la mañana van a venir a arreglarnos el carro Hasta aquí, hasta el hotel Así que No vamos a tener que regresar a California con ese cristal roto Porque sigue creciendo Se ha ido expandiendo La ruptura que tiene en el cristal Y tenemos miedo que se rompa Ahora vamos a descansar un poquito Vamos a ir a la piscina A relajarnos Y luego en la noche los llevamos con nosotros Porque vamos a celebrar el cumpleaños de Nina En Hell's Kitchen ¿Se llama? Hell's Kitchen Yes Vamos a ir ahí a comer Así que Let's go Hello Ya recogimos a Nina Hello She looks so pretty Look at that Everyone Everyone is very like Handsome tonight Look at Wilson How handsome he is So we are here At the Hell's Kitchen And Wilson said that we're gonna eat The biggest The beef wellington He said No tienen idea de lo que les espera He said it's big So vamos a ver De qué tamaño es Espero que esté bueno Good night Good night Good night ¡Suscríbete!